Caminos de tierra A la hora de cena mirar a mi padre llegar Mi madre va riendo, mi abuela leyendo Oír mis hermanos jugar Ay, como quisiera, ay, si yo pudiera Caminos de tierra, volverlos a andar Había una pasta con sus nopaleras Mesquita en veredas, por donde podríamos pasar Y al decir los cuadras, cerca de la iglesia La tienda de la vecindad Tortillas mi madre, cigarros mi padre Mi abuela, algo para almorzar Ay, como quisiera, ay, si yo pudiera Caminos de tierra, volverlos a andar Domingos de pascua, sabores de raspa Campanas de la navidad La misa el domingo, los viernes el bingo Y el sábado para bailar Ya cantan las ranas, suenan las campanas El tren, el tren, ya se oye silbar Ay, como quisiera, ay, si yo pudiera Caminos de tierra, volverlos a andar Música 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 Música